Todos los asesores, muchísimas gracias. Me honra decirles que ustedes estén aquí. Adelante por favor. Un fuerte aplauso para ellos. Muchísimas gracias. Adelante por favor. Qué lindo, tremendo equipo. Públicamente chicos, ante toda esta multitud, quiero expresar que estoy muy agradecido de ustedes. Sin ustedes, Cristal Valle no es nada. Sin ustedes, esto no funciona. Nuestro gerente de ventas, un profundo agradecimiento. Muchísimas gracias. Y por favor, un fuerte aplauso para ellos, por favor. Muchísimas gracias. Por favor. Ahora, quiero dar las gracias, y por último, también, para hacerlo más breve esto. Quiero dar las gracias a una persona que en realidad admiro demasiado su sabiduría. Y que día a día yo aprendo de esa persona. Estoy aprendiendo muchísimo de él, ya que tiene una increíble experiencia en este mundo inmobiliario. Y él es la persona a quien todos nosotros, sobre todo los fundadores, los que somos propietarios de Cristal Valle, le vamos a dar las gracias toda nuestra vida. Porque él es la persona a quien todos estos productos, todo esto, esta temática de negocio, los cuales va a ser rentable para cada uno de los propietarios. Y no en un momento, no en un momento, sino de por vida. Y él mismo lo va a decir. Él mismo lo va a explicar. Dios ha presentado, ha presentado en mi vida a esta persona, lo cual estoy sumamente agradecido. Y no es nada menos que el señor Óscar Pajardo. Por favor, párense, señor Óscar, y denle un fuerte aplauso, por favor. Él es el señor Óscar Pajardo. Muchísimas gracias, señor Óscar. Muchísimas gracias, señor Óscar. Un amor, un buenísimo abrazo. Bueno. Muchas gracias para continuar con este evento. Me despido, estaremos conversando y voy a dar el paso al señor, nuestro gerente de ventas, Franz Bergero. Por favor, gracias. Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias, señor Óscar Pajardo. Bueno, ahora tenemos a su primo hermano, a nuestro querido gerente general. Tenemos a otro, Román Carrera. Pero bien, me dejé que nos daré unas palabras acá para poder, a que lo conozco un poco también. Aplausos para señores, ronda de veras. A la gente, nuestro querido gerente de ventas. Saludos a la equita. Primero para saludarlos a todos, estimados amigos, amigas, fundadores, próximos fundadores también, equipo de profesionales que forman parte de este grandioso equipo de la familia Crisalvay. Bueno, mi nombre es Román Herrera.